y ya estamos y entonces las presento esto lo van a editar bueno pues primero nos saludamos sin grabar primero muchas gracias a las dos por estar con nosotros híjole por estas condiciones de extrema fragilidad y estar compartiendo su pensamiento y acompañándonos a pensar esto ¿no? pues me lanzo con la presentación y pues voy a leer la nota biográfica de Ana María Martínez de la Escalera quien además de ser pues una gran amiga del taller de investigación del centro multimedia y una filósofa a quien creo que todos quienes hemos estado interesados en México y en muchos otros lugares en las relaciones entre arte y tecnología, entre estética, arte y política y técnica hemos estado alguna vez en el salón que de Ana María Martínez de la Escalera en la Facultad de Filosofía y Letras atestado de gente que ya no cabía y ha sido experiencias increíbles después en el centro multimedia y en muchos otros foros ¿no? Ana María es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es profesora titular C de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 sus principales líneas de investigación son estética y teoría crítica del arte y ha publicado libros propios y colectivos así como capítulos y artículos sobre su campo de conocimiento coordina el seminario Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras desde hace 20 años y María Bardet que también estamos muy muy felices de estar continuando esta conversación que iniciamos en el verano contigo María muchas gracias por aceptar nuestra invitación y sobre todo por ceder a este gran antojo la verdad de verlas conversar a ustedes a ustedes dos en esta situación María Bardet hace filosofía y también hace danza se doctoró en París 8 y en la UBA entre Francia y Argentina pero investiga y reside en Buenos Aires su teoría y su práctica entrecruzan la filosofía y la danza corriendo las fronteras entre movimiento y pensamiento y se nutren tanto de la improvisación y las prácticas somáticas como de la filosofía de Bergson y de los pensamientos prácticas feministas y queer en todo este arco tensa los problemas que recorren los cuerpos y la política configurando espacios comunes de multiplicidad artística y pensamiento situado es docente investigadora del IDAES UNSAM y dirige el posgrado en artes del IAMC UNSAM y da clases también en la maestría de estéticas contemporáneas latinoamericanas en la UMDAF actualmente sigue desarrollando sus investigaciones y explorando modos de transmisión de los potenciales del movimiento y del pensamiento en el proyecto Perder la Cara y en varios espacios colectivos de investigación en Buenos Aires Centro de Investigaciones Antifascistas Formaciones Extrañas Orgie Casa de Bajos Estudios de la Casona de Flores participa de los grupos de investigación SOMA-PO Estéticas y Políticas de las Prácticas Somáticas en París 8 Cuerpos Sensibles y Bienes Comunes y DAES UNSAM en París 8 y París 7 y es autora de los libros Pensar con Mover de 2012 Hacer Mundos con Gestos de 2019 Dirige también la colección Pequeña Biblioteca Sensible de Editorial Cactus Pues bueno eso creo que tenemos muchas ganas de escuchar esta conversación entre ustedes y algo que es un problema que han tejido en el cuerpo de obra de ambas es esta relación del pensamiento con el cuerpo el origen de alguna forma de la formación de Ana María en el teatro y su experiencia en el teatro permea todo el tiempo su filosofía y lo mismo la práctica de María y las prácticas corporales la danza la coreografía en su pensamiento entonces nos parece que el próximo mundo o mundos por inventar deberían estar permeados también de esta filosofía y de nuestras relaciones y de todo lo que hay que pensar sobre el cuerpo pues muchas gracias ¿cómo decides que conversemos Tania? pues si quieres inicia Ana María este si no hay ninguna pregunta en particular desde la cual comenzar cuando cuando me invitaste Tania que agradezco mucho la invitación y poder tener la oportunidad de conversar con María pero no solo con ella sino con con las que están organizando esta posibilidad del encuentro en confinamiento me pareció que que había como un gesto ligeramente biográfico y de alguna manera se se constata en la manera como nos presentaste diciendo que es a partir de nuestra práctica de siempre de toda la vida que hemos ido poco a poco relacionando la filosofía y en este caso que creo que es el caso de las dos muy particular la el tema o más bien el problema del cuerpo y el cuerpo y los cuerpos como problema entonces este esta esta nota biográfica me no es que me llame la atención sino que me me lleva a intentar plantear hasta qué punto esto es así es decir hasta qué punto el pensamiento en filosofía el pensamiento teórico no el pensamiento ortodoxo por supuesto y sobre todo la filosofía feminista en la cual he trabajado desde hace muchos años nos acerca casi ningún tipo de vergüenza ni ocultamiento a indicar esas marcas o esas huellas que dejan tanto en el cuerpo como en el discurso sobre el cuerpo la misma biografía o sea esos espacios de vida esas temporalidades de vida en las cuales o alrededor de las cuales dentro de las cuales hemos trabajado y que sin duda han dejado una marca muy importante en los temas que uno trabaja sin duda desde la filosofía desde la teoría crítica desde la estética hay cuestiones que se han vuelto cuestiones comunes a muchos pensamientos y a muchas pensadoras es decir el hecho de que muchas estemos ahora trabajando sobre el cuerpo no es casual y habría que intentar hacer una genealogía de por qué ahora estamos pensando en el cuerpo y por qué mujeres que han militado o que han tenido activismo en cierto tipo de feminismo y al mismo tiempo un feminismo cercano al arte y cercano al pensamiento político en filosofía están tan interesadas ahora en trabajar la cuestión del cuerpo pero eso es un trabajo de largo aliento de si poder hacer una genealogía de por qué nos hemos dedicado al cuerpo yo podría resolverlo de una manera muy sencilla diciendo que reconociendo estas marcas autobiográficas estoy convencida que la filosofía desde finales del siglo XIX había dejado sin tratar un tema la filosofía la política el pensamiento político no la filosofía política pero sí el pensamiento político y de manera evidente la estética y más la estética política y ese tema que habían dejado fuera era el tema del cuerpo y de los cuerpos y un tema que bueno para mí se plantea de manera fuerte en la historia de la filosofía con la pregunta espinociana de qué puede un cuerpo y eso es lo que estoy intentando repensar claro desde la marca del teatro porque no sólo marcó mi formación en el teatro mi acercamiento al teatro mi práctica en el teatro sino que últimamente y a raíz de una invitación que uno podría considerar intempestiva es decir yo no me esperaba que me invitaran a integrarme a un proyecto de investigación donde se está buscando reformular toda la carrera de arte dramático en la facultad de filosofía y letras de la UNAM entonces nos hemos juntado unas cuantas personas para repensar la teatralidad la teatrología y en ese sentido claro a raíz de esta situación no nos hemos visto más que una vez y estamos trabajando a distancia como tanta gente pero estamos intentando volver a plantear el gran tema del cuerpo porque resultaba como muy paradójico que las artes visuales por ejemplo las artes plásticas hubieran dado el brinco a la performatividad y esto llevó sobre todo a la gente que tenía prácticas escénicas a sentirse obligada a seguir esta tendencia esta tendencialidad sin darse cuenta que todo el trabajo tanto de la danza como del teatro implica una cierta forma de performatividad que siempre ha acompañado estos trabajos del cuerpo y sobre todo el pensamiento del cuerpo entonces resulta importante que también pensemos en eso en estos momentos pero bueno tenemos un tiempo muy corto y si quieren me detengo para darle pie a que Mari participe porque los tiempos no sé si alguien está llevando el tiempo estoy viendo aquí que son tres y media pasadas entonces me callo ahorita ahorita tranquilas con el tiempo además porque ahora no hay problema no hoy no hay problema tenemos más tiempo incluso más de la hora sí ah bueno bueno la otra cuestión entonces antes de ceder la palabra la otra cuestión es hacer evidente que además de la marca biográfica que me movió un poco y me hizo repensar cosas está por supuesto lo que aquí nos convoca es decir en este espacio a la distancia y sin embargo cerca tratando de acercarnos y seguir charlando pero en estas condiciones que son muy particulares y que nos obligan a reinventar a reinventar formas para estar juntas cuando siempre hemos defendido por ejemplo el hecho de que sobre todo las mujeres o dentro del activismo feminista y sobre todo si es un activismo feminista en las artes hemos hecho énfasis o hincapié en en la necesidad del entre de los cuerpos del acercamiento de los cuerpos y ahora estamos obligadas por un tiempo que no sabemos a ver qué es lo que pasa y a qué nos está conduciendo esto entonces ahora si me callo y si quieren dentro de un rato retomo esta cuestión de la de la pandemia y del cuerpo en pandemia para no acaparar la palabra igual es un placer escuchar así que podría seguir ya de solo escucharte me dan ganas como de más allá de lo que había imaginado un poquito antes en un papel y a la invitación de Tania que agradezco muchísimo y la presencia de Elena con quien compartimos una semana de práctica lecturas pensamientos en octubre en octubre del año pasado y bueno y tener la oportunidad de escuchar de escucharte así como también retomando un poco la la el brote que dejó Tania con pensar con el cuerpo como un punto de partida de esta iniciativa de esta invitación en este momento tan particular me quedé cuando te escuché me quedé pensando primero que es queda evidente para mí la importancia de la frecuentación de encontrar la manera de frecuentarnos para poder pensar me he encontrado en los dos últimos meses de encierro o sea de de confinamiento en mi casa en Buenos Aires con una gran dificultad para articular los pensamientos por falta de poder encontrar la la frecuencia y lo digo digo de frecuentarnos porque creo que es tanto un problema de de cercanía pero tal vez se puede complejizar esta idea de cercanía porque tal vez podamos acercarnos pero también de frecuencia en el sentido de más temporal más de frecuencia de vibración de poder encontrar y hay veces que funciona no sé si les pasa yo que no soy muy del teléfono empecé a hablar bastante por teléfono y y es un aprendizaje de poder entrar en frecuencia con el pensamiento de 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 la amiga la compañera que está del otro lado del teléfono a veces funciona y a veces no y y yo que venía efectivamente digamos más que trabajando sobre el cuerpo inquieta por no separar también retomando la invitación que viene de con una característica de esa huella biográfica de esa marca y concuerdo totalmente que tal vez sea un un gesto feminista profundo de poder poder hablar desde esas huellas y esas marcas sin vergüenza y me emociona y me reafirma de escucharlo yo a lo largo de esta de de estos trabajos que pude estar haciendo entre prácticas de danza y prácticas de filosofía venía muy inquieta de una tendencia a volver a hacer del cuerpo un objeto de estudio una filosofía del cuerpo una antropología del cuerpo como si fuera el cuerpo un objeto sobre el que estemos pensando sino bien como dijo Tania de pensar con desde entre corporalidades y entre gestos que eso es un poco el desplazamiento que estuve operando en mi trabajo más conceptual y para mí esta experiencia de alguna manera viene a a reafirmar en mi sensación cuánto mi pensamiento está no solamente facilitado sino posibilitado por este cuerpo en relación y al disminuir tanto las relaciones reales estoy cultivando relación con el sol en mi balcón una hora a la mañana estoy intentando sumar relaciones pero el cuerpo confinado de alguna manera es una baja intensidad de relaciones concretas en cierto sentido y eso por ahí me gustaría volver sobre esta pregunta por lo virtual y lo completo en la segunda parte de la relación pero he podido pensar mucho menos porque mi cuerpo ha estado mucho menos en relación y lo que puedo decir hoy son como protopensamientos que me cuesta muchísimo desarrollar limpiar clarificar lo que sí me volvió es como un pequeño un pequeño recuerdo que me vino justo antes de eso de nuestro de este primer encuentro y creo que es un poco también un gesto que para mí es importante es decir efectivamente la filosofía mayormente se ha olvidado desde fines del siglo XIX y al mismo tiempo un poco de manera impertinente o un poco de manera aguafiesta también el feminismo aguafiesta como dice Albert Sam también decir que por más que se hayan olvidado igual podemos rastrear que nunca ha habido una filosofía que se haya hecho sin los cuerpos por más que como temática no se haya enunciado y por más que haya mucho trabajo para disociar digamos la filosofía del cuerpo igual tenía que pasar por cierta frecuentación de los cuerpos y es una carta que William James manda a Henry Bergson que obviamente no son cualquier filósofo pero William James manda una carta a Bergson en 1905 diciendo que el fondo del asunto es que cuando dos filósofos se sientan uno cerca del otro creo que el contacto personal solo tiene ventajas se ayudan a entenderse aunque sea solo conversar una hora o dos y ahí más allá de la idea de ese entre cuerpos que podemos reivindicar y como práctica también una de las cosas que se abren en este tiempo es qué tipo de correspondencia yo soy bastante me formé creo a otra huella autobiográfica no sé cuándo aprendí a escribir no sé exactamente cómo aprendí a escribir pero ensayé mucho la escritura escribiendo correspondencia con amigas desde mi casa en la adolescencia y en este momento también me pregunto por qué tipo de correspondencias podemos establecer como modos de frecuentación obviamente no de copresencia de los cuerpos en el sentido de contacto pero sí encontrar la correspondencia y en leer correspondencias y en practicar correspondencias un modo concreto de frecuentación ya les dije que soy muy poco clara o sea no esperen de mí una cosa muy clara en este momento y una de las otras cosas que escuchando quería me hizo pensar es es como porque también formaba parte de la invitación de Tania es qué nos pasa de esta interpelación como feministas en este momento por supuesto está todo el el gran tema problema de las tareas y el hecho de que estemos al mismo tiempo cuidando de quienes cuidemos de los seres vivos que estemos cuidando en nuestras casas al mismo tiempo que trabajando al mismo tiempo que cuidando muchos afectos pasando mucho tiempo remontando el ánimo de amigas amigos familiares y como que vuelve a preguntar y a plantear el problema de los de lo que entendemos por esa palabra problemática de cuidado o tareas domésticas pero que me gustaría como ampliar un poco ese punto de vista y en en ese recuerdo de huellas feministas más que en las temáticas tal vez en las prácticas estoy dando clases por Zoom empecé hace un mes acá el año universitario recién está empezando no sé cómo es en México pero empezamos junto con la pandemia el año el ciclo universitario estoy dando clases por Zoom y y yo no podía seguir dando clases sin consultar a los las las estudiantes con quienes estoy trabajando cuáles son sus condiciones para cursar así porque hubo como todo un mucho trabajo para poder arrancar el año a partir de plataformas y etc pero con muy con poca atención a las condiciones simplemente formule la pregunta ¿se pueden conectar? ¿tienen computadora? ¿están a cargo de gente? ¿o de animales? ¿o qué tipo de están siguen trabajando mientras están y y varias varias varios estudiantes dijeron sos la única persona que nos preguntó eso que nos preguntó por las condiciones con las que estamos forzando y me quedé pensando ah por ahí fue un acto un hábito un hábito feminista de preguntar por por las condiciones en las que podemos ¿no? como empezamos al principio de esta conversación diciendo bueno por ahí va a ladrar mi perro por ahí en cualquier momento aparece mi hijo que igual está enchufado en la pantalla pero bueno eso y tal vez como segunda parte pero tal vez pueda ser después de la segunda intervención de María me gustaría compartir algunas cosas en torno a esta cuestión de lo virtual que tanto como temática no sé también oyéndote que esto es esto es lo bueno ¿no? que podemos estar conversando y siempre en toda conversación el punto fuerte es la escucha ¿no? como uno va aprendiendo incluso sobre la marcha un poco como ahora en el confinamiento que aprendemos sobre la marcha como hacer todo poder hacerlo todo y al mismo tiempo no hundirnos ni en la desesperanza ni en la tristeza en fin en todos estos hundimientos que hemos tenido desde hace dos meses entonces la única manera de salir es cada cada paso que uno dé cada cosa cada pequeña acción pues seguirla ¿no? entonces vamos aprendiendo casi como a nivel de prueba error ¿no? y la escucha también es una especie de relación de ese tipo también uno va escuchando piensa que la otra persona va a ir por otro lugar y luego te das cuenta que no marcha atrás esto es interesante porque se te abre un panorama muy grande para poder seguir charlando y los tiempos reales que tenemos en este caso virtual reales que tenemos son muy pocos y nos consumen además yo me he sentido muy consumida yo tengo esta es la tercera semana de clases a través de Zoom en la facultad y el tiempo es completamente distinto que en clase o sea yo puedo hablar durante cuatro horas sin ningún problema y conversar y charlar con los alumnos pero el estar atenta no solo a una pantalla que de alguna manera está está fija sino a la preocupación de que que la tecnología no te vaya a jugar una mala pasada ¿no? que la plataforma se quede en negro y ya no sepas qué hacer no sabes si te están oyendo o no este tipo de cosas hace que la tensión que se siente para el escucha se modifique totalmente no se escucha igual no se escucha con la misma tensión y si la conversación y la escucha juntas son parte como toda charla de inventar de inventar juntos y juntas de repente ante el aparato yo ya no puedo inventar como inventaba antes quizá en algún momento y si sigo con la prueba y el error pueda hacerlo no sé cuándo pero ahora no puedo es decir la invención me cuesta mucho trabajo el inventar en sentido del pensamiento no inventar de la nada sino ir como tejiendo ideas tejiendo incluso afecciones sentimientos y demás se vuelve o a mí se me ha vuelto muy complicado pero en fin siempre algo queda de la conversación que estamos llevando a cabo citabas tú a dos filósofos sin duda muy reconocidos y hacían referencia en lo que leíste a esta relación entre filósofos para pensar creo que lo más interesante del pensamiento crítico de las mujeres se llamen feministas o no se pueden llamar de otras maneras pero es el pensamiento de las mujeres es que han aprendido que pueden pensar entre ellas en tanto mujeres como mujeres a partir de ciertos temas intervenir los temas que antes parecían ser temas únicamente masculinos es decir a logocéntricos y se dieron cuenta que esta conversación era una conversación vamos a llamarle así horizontal ¿no? para no utilizar otros términos políticos ahora no quiero decir democracia pero me está resonando sino conversaciones a nivel horizontal no es con el experto por ejemplo las mujeres que charlamos juntas no charlamos en tanto o así lo estoy viviendo yo ahora en tanto ser filósofas practicar como filósofas sino en la medida primera en que somos cuerpos de mujeres de distinta edad que vivimos en distintos países sin duda con historias de vida distintas pero es desde ahí que se lanza la conversación no es una relación entre expertas ¿no? o me gustaría que así lo fuera así es como lo he sentido esta conversación sino de verdad una charla de otro tipo claro con todas las marcas todas las poses y los gestos que acompañan una conversación entre personas mi perra está charlando también lo bueno es que les advertí que podía ponerse a ladrar entre personas que sin conocerse tienen quizás quizás muchos puntos yo no sé si puntos en común porque a veces esta idea de lo común de los cuerpos puede generar preguntas interesantes por supuesto pero sí ciertas preocupaciones que afectan ¿no? yo no sé si son comunes o no pero uno siente la afectación de la otra en las preocupaciones teóricas en las preocupaciones prácticas y dice y decide compartir ¿no? o sea es el compartir esas otras preocupaciones tú hablabas hace un momento de los cuidados ¿no? yo creo que este compartir la preocupación de las otras sin ser cuidado es más bien acompañamiento y el acompañamiento por lo menos aquí en México es una de las marcas del movimiento de las mujeres ¿no? se acompaña en el caso del aborto ¿no? se acompaña en el caso de las demandas ante la autoridad se acompaña en el caso jurídico se acompaña en el caso psicológico o se hace simplemente acompañamiento de cuerpos estar ahí ¿no? dejar que se apoyen en ti en todos los sentidos o sea que se apoyen porque estás ahí y vas a suscribir todo lo que digan porque les vas a creer porque vas a dejar que ellas tomen la palabra sin decirles como deben tomar la palabra pero apoyo también absolutamente físico es decir dejar que se apoyen en tu hombro sostenerle la mano en el momento que está hablando consolarla si está llorando sobre todo si estamos considerando ciertas demandas ante la autoridad por ejemplo o ante otros grupos donde lo que se decide a ser visible es una situación de violencia justamente contra el cuerpo de las mujeres entonces todas estas cuestiones son interesantes y pueden dar lugar a una charla extensa más más puntual más más específica pero que sin duda gira en torno tú decías cuidados y yo decías te compartir preocupaciones y creo que esto podría explicar por lo menos desde mi desde mi lado de la charla esta relación entre pensamiento filosófico pensamiento crítico pensamiento artístico estético pensamiento político es decir lo que se hace es compartir preocupaciones no solo problemáticas en el sentido teórico bien planteadas bien argumentadas bien sostenidas sino preocupaciones que generan nuevas preguntas y por lo tanto generan nuevas conversaciones porque aquí lo importante es la conversación no que vayas a resolver no las soluciones ni siquiera a una gran pregunta porque normalmente por lo menos en el pensamiento crítico no se trata de resolver sino de borrar lo que era un problema y darnos cuenta que no era un problema porque si lo modificas si cambias la perspectiva resulta o deconstruyes el fundamento en el que se planteaba de pronto te das cuenta que eso no era un problema y que en realidad de lo que se trata es de hacernos nuevas preguntas y esto es parte de la conversación y en la conversación se aprende se aprende mucho pero no solo se aprende algo se aprende una misma relacionarse con una misma de otra manera y esta es la base de la desujetación dejas de conducirte como alguien una mujer sujetada a ciertas ortodoxias incluso a ciertas violencias en este caso a un cierto confinamiento a un encierro que te deja separada aislada y que hace que tu cabeza lo que decías tú ya no funciona igual es decir uno necesita la conversación la charla y no basta la imagen en pantalla de la otra o de los otros o sea es necesario un acercamiento vital de otra naturaleza estar ahí de alguna manera para los otros es necesario que el gesto y la pose se compartan en un tiempo y en una espacialidad que no sea tan estructurada pese a todo como la virtualidad de una plataforma de este tipo y que eso es fundamental y yo supongo que eso procede en nuestro caso y esta molestia de estar en el teléfono o a través del aparato del dispositivo de la pantalla procede de esta práctica que es claramente entre cuerpos que tiene lugar entre los espacios y los tiempos de los cuerpos sin los cuales uno no uno no piensa bien uno no piensa adecuadamente uno siente que está siendo incapaz de hacer buenas preguntas una buena intervención buenos comentarios porque nos sentimos justamente desoladas ¿no? hay una cierta soledad de los cuerpos que es la que no aparece a través del aparato aunque sin duda hay también algunas oportunidades que el aparato que la artefactualidad hace posible en las que podríamos pensar que inducen una cierta tactilidad empezando porque no sé si les pasa a ustedes si yo toco la pantalla me da me da una pequeña descarga eléctrica si me pasa todo el tiempo con la pantalla entonces ahí ya ya hay una relación táctil que no te puede suceder con las personas hay personas que intercambian flujos eléctricos sin duda hay veces que tocas a una persona y sientes lo mismo sientes un intercambio de flujos pero esta situación resulta interesante porque como tú decías también habría que hablar de esta relación entre lo virtual entre lo presencial entre lo que sería lo real que sin duda se han trastocado las maneras de interpretarlo pero yo partiría para continuar con la charla que tú dejaste de la siguiente manera partiría diciendo que lo que sí no conviene hacer es volver a utilizar estas viejas lógicas metafísicas de la oposición ¿no? entre lo que sería una realidad y lo que sería una virtualidad sino pensarlo de otra manera y me quedo y te cedo la palabra de la palabra un poco escuchando la porque también hay o sea está esta sensación de inmediatez de nuestra conversación en este momento y como bien decís de esta gran práctica de la escucha que cada vez me siento siento que es el lugar para estar escuchar escuchando está esta inmediatez de este momento que te escucho pero también lo que Tania me mandó antes y simplemente me pasó y me está pasando en este momento también o sea mucho y concuerdo perfectamente que es para generar más preguntas más que tenga y no tengo la menor ganas de tener una buena teoría de lo que nos está pasando no tengo ninguna ganas de tener una visión o sea de dar una explicación pero sí me pasó y me pasa con Tania y me pasa con Elena que las personas que he conocido y con quien he compartido incluso nos hemos tocado me pasa algo distinto cuando hablo por teléfono o incluso ahora por la pantalla que con las personas que nunca había visto en mi vida y estuvimos hablando con amigas y con amigos voy a o sea de tengo un par de amigos con quien puedo encontrar esta frecuencia o esa correspondencia de la conversación y la estamos creando en este momento tal vez con otros instrumentos que el tacto con María pero es la le decía a un amigo siento que tengo una reserva de encuentros con vos que cuando te llamo por teléfono todavía las puedo como convocar como si hubiera un pequeño ritual de hablar por teléfono en este confinamiento en el que las personas con quien he compartido algún tipo de contacto lo puedo volver a convocar o se vuelve a convocar eventualmente en una conversación y me he quedado pensando mucho en esta sensación compartido con otras amigas en otro plano que es empezar a llamar a las ex esa gran red de ex que tenemos gran o no tan grande depende de las historias afectivas de cada persona pero como dice María Moreno las ex son las que nos van a acompañar a morir con cuánto aparece en las ex en este momento de nuestra de nuestro confinamiento solo es una pequeña constatación que estoy haciendo de esta posibilidad en este momento de las personas de las personas que sí siguen estando poder hay algo en ese aislamiento y esa muy baja frecuencia de contacto que cuando puedo hablar por teléfono o por muy poco por pantalla pero por teléfono y hay algo que se puede volver a convocar y ahí estoy totalmente para pensar eso creo que no podemos oponer digamos una realidad concreta a una realidad virtual realmente el primer y lo digo con la dificultad de que el el primer gesto que me surge no sé la primera clase que di por Zoom corté y me puse a llorar porque sentía que no había conocido a los estudiantes y las estudiantes me quedé con mucha angustia hay algo de a mí del aparato de la tecnología que me provoca muchísima angustia pero decido no seguir este impulso en un discurso que sería contra el mundo virtual de la tecnología llamada virtual que para mí hay un problema con el nombre digamos pero de la tecnología de conexión inmediata por imágenes y sonidos vamos a decir y hacer una gran apología de la copresencia de los cuerpos como si fuera una única realidad posible y como si además la presencia fuera homogénea como si todos los tipos de presencia de cuerpos fueran iguales y homogéneas y con la misma valoración siempre positiva no hay veces que te encontrás y tenés chispa con una persona y hay veces que no pegás onda como si no haces piel o hay también situaciones terribles de contactos de cuerpo digamos para no idealizar digamos que el contacto entre cuerpos es lo mejor y este contacto sin cuerpo o con cuerpos a través de pantalla sería lo peor ¿no? como si hay un gran gesto crítico y creo que un gran gesto feminista o queer es retomar con esa palabra de transvaloración ¿no? como de sacudir los valores establecidos digamos con los que vamos evaluando alrededor nuestro la atmósfera de lo que nos pasa y no llegué a nada solo a querer compartir estas dos constataciones estas dos vivencias o experiencias y recordarme que tal vez hay algo en la memoria ¿no? que esa memoria como un gran mundo de lo virtual pero que es extremadamente real que nos acerca a la sensación de que sí puede haber una presencia virtual ¿no? un recuerdo un recuerdo como 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 una gran presencia a veces nos atraviesa un día entero un recuerdo nos cambia la manera de hablar nos cambia la manera de respirar y que ahí hay en ese en ese en ese recuerdo en esa manera del recuerdo de de actualizarse en un presente con su su imprevisibilidad básicamente tal vez un pequeño un pequeño sabor de lo que puede ser en el mejor de los casos un encuentro una real conversación aunque no estemos de cuerpo presente como ahora ¿no? como y esa imprevisibilidad que es justamente lo que muchas veces el algoritmo la plataforma no permite digamos está todo muy muy aún más cuadrado que lo más cuadrado de los encuentros que lo más solemne de los encuentros por fuera de estos aparatos eso eso es un apenas un destello es algo que pero algo como algo que quería compartir sí sin duda está creo que que estamos podríamos estar de acuerdo en que no sería esta lógica de oposiciones antagónicas desde la cual pensaríamos la pantalla por ejemplo o estas tecnologías de la información y la comunicación y la presencia por muchas razones pero una creo que que la apuntabas hace un momento no vamos a privilegiar ni una ni la otra ¿no? tampoco vamos a privilegiar esta cercanía de los cuerpos porque en la cercanía también hay violencia puede haber violencia también en las pantallas y en las tecnologías pero creo que ahí lo que podría ser interesante es que pensáramos en esta posibilidad que que las presencias no me gusta mucho la palabra quizá porque durante mucho tiempo he leído a Derrida y su crítica a la noción de presencia me parece muy pertinente ¿no? entonces no hay una presencia completa transparente ante sí del mundo de uno mismo ante el mundo esto nunca se da así entonces no quisiera tampoco caer en eso pero hay algo interesante de las tecnologías que además está sucediendo ahora nos estamos grabando esto quiere decir que no sólo la posibilidad de interrumpir en la conversación modificarla editarla que seguramente se va a hacer con esta charla que tenemos es decir donde hay una imagen que se puede archivar hay una imagen que se puede manipular editar modificar y se la puede hacer mutar a otra cosa pero además de todo para quienes están presentes en la conversación esta posibilidad de la repetición que nunca es completa ni total permite retomar ideas que en la conversación se te van olvidando es decir empiezas a oír a través de esta escucha de la que hablábamos de pronto un término una palabra un gesto incluso un gesto de la mano te lleva a otra cosa pero lo detienes para seguir con la conversación pero cuando vuelves a ver la imagen te puedes dar el gusto de construir todos los caminos posibles de la conversación que no han sido los que hemos hollado que hemos marcado que hemos dejado nuestra huella todas las posibilidades todo el exceso de la conversación se puede tener en el archivo es decir este trabajo de la imagen que tú puedes convocar cuando quieras vamos a suponer que cada una nos pudiéramos quedar con esta grabación más allá de las ediciones que se hagan que Tania decida hacer que Finela decida hacer ¿sí? de pronto cada una de nosotras puede retomar esto incluso como pretexto como oportunidad para llevar por otro lado las ideas y la conversación y hacer de esta conversación por lo menos tres o cuatro conversaciones posibles y la idea de la posibilidad que está diríamos en la tecnología en esta tecnología de la comunicación en la que estamos viéndonos o a través de la cual o dentro de la cual estamos esto me parece absolutamente maravilloso o sea es una posibilidad de ahondar el tiempo siempre creemos o solemos vivir en estos momentos no estoy tan segura habría que pensarlo un poco más vivimos un tiempo lineal ¿no? o sea un minuto sigue otro minuto una hora sigue otra hora a una hora empiezas clase a una hora te vas a ensayar a una hora te sientas y escribes a una hora cuidas ¿no? a una hora haces lo que hacemos en las casas limpias la casa porque tenemos que limpiar las casas es decir todo lo hacemos de una manera secuencial pero lineal y de repente el aparato y el archivo que el aparato hace posible o con el cual el aparato está comprometido te posibilita un tiempo plural ¿no? el tiempo de la conversación nunca es el de una conversación sino de todas las conversaciones posibles e imposibles posibles todo lo que podía decirte pero también las conversaciones imposibles esas que por alguna razón no pudieron no cuajaron o por otras razones se vuelven imposibles ambas de alguna manera comentábamos hace un momento que esta situación del confinamiento hace que los pensamientos no fluyen tan tan dulcemente o tan rabiosamente como en otros momentos uno se siente como detenida ni la rabia ¿no? ni la dulzura del tiempo vivido en el acompañamiento de los demás algo está pasando son como pequeños son distintos tiempos en un tiempo bueno pues todo esto son también imposibilidades de la conversación es decir el hecho que estemos hablando y viéndonos a través de la pantalla es una manera de señalar aquí hubo una imposibilidad quizá no debida a nosotras o de alguna manera sí porque estamos en esto aceptamos estar en esto estamos construyendo esto pero estas posibilidades imposibilidades de la conversación me parecen también una posibilidad para pensar en los cuerpos de otra manera ¿sí? porque no es el cuerpo solo separado ¿cómo podemos pensar y al mismo tiempo no dejar de vivir el cuerpo sino a través de estas pequeñas preocupaciones ¿no? una de las cuales podría ser como este archivo nuestro nos va a generar tanto posibilidades como imposibilidades y esto para hablar de nosotras dos pero ahí está Finela y esta Tania que nos están acompañando que están oyendo ¿no? que seguramente se les antoja decir algo pero no lo están diciendo ¿no? pero estoy segura que se les antojaría y esto es una parte de esta imposibilidad que nos marcamos a nosotras mismas para que esto se realizara pero también están estas otras posibilidades que son sus contribuciones a esta conversación que en algún momento espero que las podamos tener no sé si en la siguiente sesión que tengamos a final de este mes pero en algún momento deberíamos intentar señalar los posibles y los imposibles de esta conversación y de este ejercicio de escucha Sí mientras te escuchaba hacía ese se me venía de escuchar todo lo que decías pensando justamente en el recuerdo como también un archivo y también un archivo de posibles e imposibles esa actualización de la memoria más que del recuerdo de la memoria con todo lo que se abre y se cierra de alguna manera en la escritura y reescritura y reescritura de ese archivo y abriendo así pero por ahí en algún momento vamos a tener que cerrar pero abriendo también otra otra puerta porque hay algo en este confinamiento que a mí me pasa que es que se me activan muchísimas imágenes de paisajes y de memoria de paisajes en particular memoria de paisajes en Francia donde pasé mi infancia y mi adolescencia entonces estoy bastante fascinada con ese aparato que es otro aparato que la computadora que al con la enorme limitación que es uno de los aspectos más fuertes del confinamiento es que de alguna manera cualquier punto del mundo queda equidistancia casi 20 kilómetros de acá como 12.000 kilómetros no puedo ir en este momento y por momentos siento que es igual no puedo salir de Buenos Aires y no puedo llegar a Francia por momentos siento que la imposibilidad es por igual por otros momentos digo no porque me podría esconder en un auto pero no me puedo esconder en un avión básicamente son los tipos de reflexiones que tengo durante los insomnios al mismo tiempo que siento una gran imposibilidad de volver o de ir que ya no sé si es volver o ir a esa tierra donde está mi familia o donde está mi infancia o donde está un recuerdo de adolescencia hay una aceleración de imágenes de esas memorias lugares que nunca me había acordado lugares cerca de mi escuela y mientras te escuchaba decía esos posibles imposibles de un archivo y justamente es algo que trabajamos en octubre que practicamos digamos esta idea de de cómo pensar esas actualizaciones de archivos cuando los archivos son los propios gestos cuando los archivos son las propias memorias corporales ¿no? de de qué manera también ahí se abre no para decir que es todo lo mismo pero sí una pista para pensar esa no oposición dual digamos entre artefacto de telecomunicación y presencia de los cuerpos creo que ahí estamos muy tenemos un un aunque no estemos en la misma sala tenemos un piso en común que es haber transitado por a la vez querer hacer del cuerpo de los cuerpos un sitio o un espacio tiempo para pensar que se reconoce como un lugar para pensar y al mismo tiempo sospechar de los ideales de la presencia transparente ¿no? ahí creo que tenemos entonces sin caer en una oposición me parece que la cuestión de la actualización de posibles imposibles que es una o por decirlo de otra manera de pensar lo virtual o los virtuales como tan reales como cosas concretas y que se van que van teniendo efectos y efectos afectivos efectos concretos en las condiciones de vida a partir de sus actualizaciones de sus modos de actualizaciones a mí es una de las pistas que me permiten transitar sin homogeneizar pero sí transitar sin oponer tampoco mundo mal llamado virtual y mundo idealmente de los cuerpos presentes creo que ahí después de varias ensayos y escuchas y ensayos y escuchas apoyándome en los huecos de los silencios las caras los ojos y los oídos que estaban escuchando pude formular algo que no había logrado formular hasta acá también para seguir esa idea de Ana María de la conversación hay algo y ahí hay lo que llamaba esa frecuencia de la correspondencia que tal vez podemos tomándonos el tiempo llegar aunque sea a través de estas pantallas y que recién tuve un momento de decir de pensar no vamos a poder tomarnos un mezcal cuando termine esto eso sí es un límite y una imposibilidad pero sí hay un logramos para mí un ritmo en el sentido de la frecuencia de la frecuentación de esta conversación que me permitió formular algo que no había podido formular algo y ya solo por eso vale la conversación cuando no te quedas con lo mismo con lo que habías iniciado con las notas que tomaste para escucharla sino que de pronto van apareciendo cosas que luego uno las puede reformular como preguntas en ese mismo sentido cuando estabas hablando de esta cuestión de no poder regresar a estos espacios de infancia es algo que últimamente no solo lo he tenido en este momento de confinamiento pero sin duda ante la pantalla yo nací en el Uruguay yo soy de Montevideo y luego ya nos vinimos para para México y había yo siempre he creído que yo dejé la posibilidad de soñar con lugares distintos porque el exilio me tocó de una manera muy violenta entonces todos mis sueños todos los espacios todas las espacialidades y temporalidades de mis sueños son de Montevideo pero era algo que yo suponía pero no lo había comprobado entonces a través de esta pantalla y de 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 que me están mandando fotos de lugares de Montevideo y demás mis amigas que dejé allá de pronto una foto hace presente mi sueño es decir me doy cuenta que ese sueño que me preocupaba tanto y que yo creía que era un sueño repetitivo en realidad era un lugar determinado que lo en el que pasé mi infancia pero no es tanto una memoria de imágenes sino una una memoria de experiencias porque a través de la imagen se vuelve presente toda una manera de vida olores el calor la humedad por ejemplo Montevideo es una ciudad muy húmeda y México incluso cuando llueve es una ciudad que que enseguida se calienta y se seca ¿no? yo siempre tengo necesidad de agua en la ciudad de México y eso no ha cambiado y fíjate en el en este confinamiento que nos hemos intercambiado fotos y demás esta esta añoranza de de esos espacios perdidos me regresa de una manera muy reconfortante porque a través de estas imágenes ubico mis memorias y puedo elaborar una cantidad de narrativas que yo pensaba que no podía ser y he empezado a soñar con México o sea sueño con espacios que están aquí y no allá entonces resulta interesante porque ahí está en medio la imagen y ahí está en medio el archivo de las imágenes y por lo tanto la cuestión tecnológica que es básica y ya para cerrar porque creo que nos extendimos mucho tu idea de actualización me hizo pensar que esta actualización de los archivos que pueden ser archivos de todo tipo ¿no? no tienen que ser archivos de cosas pueden ser archivos de intensidades y que esto es lo que estemos recuperando y repitiendo sin repetir porque la mutación siempre está ahí esperando para modificarnos todo ¿no? que este este trabajo de actualización es el trabajo del cuerpo cuando el cuerpo danza y cuando el cuerpo está en el teatro ¿sí? lo que los cuerpos hacen es actualizar entendida esta actualización de muchas maneras se vuelve actual algo que no lo es en el caso del teatro bueno parece evidente que hay un guión incluso aunque no haya una obra dramática perdón dramática detrás hay un guión ¿no? y ese guión se actualiza pero se actualiza en el cuerpo por el cuerpo y justamente a través de las fuerzas excedentes de los cuerpos es cuando es como cuando lees en voz alta y lees en voz alta cualquier texto sin esa voz el texto no es texto por lo tanto los textos no solo es una cuestión de escritura es también una cuestión muy clara táctil ahí está el tono de la voz ahí está los sonidos ahí está esas pequeñas marcas o gestos que la voz sabe dar aun cuando no la tengas no sea una una voz muy preparada para hacerlo porque pueden ser voces de los niños que todavía no controlan la emisión de su voz ahí entra y eso es actualización y actualización finalmente reúne de manera tensional sin duda todas estas instancias de las que estamos hablando reúne el aparato con el cuerpo vivo porque esta relación entre ambos es una relación de actualización y creo lo mismo por parte del artefacto y por parte de la pantalla y de la máquina y de la plataforma también actualiza esta relación con los cuerpos quizá no sean los nuestros quizá sean los que están ahí y luego nos van a escuchar pero habría también sería interesante es otro camino más que no vamos a perseguir ahora pero es una de las posibilidades de la conversación también dos cosas tenemos que parar no solo para dejar porque siento que es también hay un virtual de esta conversación que son todos los potenciales que van brotando a medida que vamos entrando en calor cuando digo frecuentar y frecuentación y frecuencia veo moléculas ondas y solo para decir dos cosas cuando digo actualización lo estoy diciendo mucho desde la práctica de improvisación colectiva en danza donde mucho del trabajo para mí es un trabajo de actualización de la escucha que hace donde no hay oposición entre hacer y escuchar entre actividad y pasividad hay una actualización de potenciales y en esa actualización de potenciales queda mucho espacio que incluso es el espacio que podemos trabajar en la piel en la respiración decías en la voz que habla en el teatro cuánto hay hueco en esa voz para dejar lugar a la escucha cuánto la técnica misma se trabaja como ahuecamiento del gesto ahuecamiento del músculo ahuecamiento de las articulaciones para que haya espacio para esa vibración para esas frecuencias de las escuchas de quienes lo están haciendo y de quienes lo están eventualmente escuchando o mirando y que en este sentido el proceso de actualización no mata o no agota o no encierra todos los virtuales sigue habiendo virtuales a lo largo de esas actualizaciones de la misma manera que estamos actualizando esa conversación y están todos los huecos y los brotes de lo que podría ser de esos potenciales que nombrabas y tal vez en la palabra tono que trajiste a raíz de la experiencia teatral que para mí es cada vez más una palabra o una zona de ensayo de prueba de experiencia porque me parece que con el tono es un poco una manera para decir que cuando trabajamos con el cuerpo no necesariamente de la misma manera que decía no es pensar sobre el cuerpo tampoco es entrenar sobre el cuerpo ¿no? o entrenar en sí un cuerpo sino creo que mucho de las prácticas de danza contemporánea o de danzas actuales es un afinamiento del tono de esa capacidad de tener un tono muscular un tono de facias un tono de los ojos un tono que sea un tono que permite hacer y escuchar al mismo tiempo pero claro también se trabaja el tono del tacto por ejemplo y lo sabemos cuando agarramos la mano de alguien que está llorando sabemos cuánto apretar y cuánto no apretar ¿no? hay un tono de la presión y un tono de ese tacto que también hay un tono de la escucha que me di cuenta al principio de esta conversación porque hay un acelere de que cuando empezaba una frase Ana María yo sabía cómo iba a terminar y iba para otro lado y si yo no adaptaba el tono de la escucha seguía mi propio camino en vez de seguir los que estaba abriendo Ana María en su conversación entonces también hay un tono de la escucha y creo que podemos pensar en esa misma línea un tono del pensar por eso insisto o por lo menos para mí es una de las maneras para no plegar el pensamiento sobre un objeto cuerpo sino hacer del pensar también una cuestión de tono también una cuestión de ajuste tonal que pensar y ahí retomo un poco el inicio de esta conversación si asumimos tal vez no una temática feminista pero sí una herencia de poder hablar sin vergüenza desde las huellas geográficas tal vez ahí haya algo de reconocer que pensar es ajustar el tono con nuestro entorno es ajustar un tono relacional con el entorno es decir no la gran palabra teórica por sobre el mundo sino poder volvernos caja de resonancia de esas ondas y que de alguna manera pensar también es encontrar qué tono de pensamiento en qué momento en qué situación en qué espacio en qué frecuentación y creo que en este momento para mí me doy cuenta ahora tal vez lo más difícil que es encontrar cuál es el tono que corresponde a este confinamiento porque no tengo esa devolución de vibraciones con otras personas entonces me cuesta cuando digo tengo brotes o brotopensamientos es tal vez que no encuentro el tono justo del pensar para tal vez seguir una próxima fíjate que lo interesante es que cuando dijiste muy al principio que que no es el cuerpo sobre lo que se debe pensar o lo que a ti te interesa que el tipo de pensamiento que tú estás realizando incluso llevando a la práctica ese saber hacer saber decir decir hacer en relación con tu misma práctica en general que incluye pensamiento pero también otras formas de hacer como la danza por ejemplo que no se piensa sobre el cuerpo como el cuerpo tratado como si fuera un objeto y sin duda sin duda la cuestión es ver como más bien al revés como desde los vocabularios del cuerpo gesto postura tono yo los he trabajado mucho en relación con lo que pasa en escena por ejemplo aunque no sea una escena formal en un teatro puede ser en la mitad de la calle dentro de un closet es decir ahí pasan cosas y es ese vocabulario que es un vocabulario de uso extendido sin pretensiones teóricas y de gran abstracción sino muy específico es el vocabulario para hacer es un vocabulario que acompaña el hacer y que es parte de ese hacer porque se hace también junto con las palabras es un hacer muy participativo en ese sentido y es ese vocabulario el que ciertas mujeres y yo quisiera creer que esta conversación ha ido por ahí hemos ido poco a poco aprendiendo a integrar ese vocabulario en el pensamiento de la filosofía y no al revés no hemos acercado la filosofía a la práctica artística o a la discusión sobre la práctica artística sino todo lo contrario estamos abriendo las puertas del pensamiento filosófico y nos cuesta trabajo porque durante mucho tiempo no ha sido aceptado y todavía en ciertos espacios no es aceptado que hagamos eso de esta manera pero hemos escuchado estos otros cuerpos que están trabajando que están laborando en términos artísticos en términos estéticos hemos compartido con ellos este vocabulario lo hemos vivido con ellos lo hemos experimentado y lo estamos trayendo al pensamiento de la filosofía y bueno vamos a tener que tocar muchas puertas y quizá echar puertas abajo hasta que ese vocabulario sea escuchado porque el problema es que a veces diríamos las narrativas de las mujeres no son suficientemente escuchadas creo que se da en todos lados y no creo que sea un problema únicamente latinoamericano donde el falobocentrismo es enorme está en todos lados y creo que lo hemos vivido en todos lados ha sido un súper gusto estar en esta charla me ha encantado me ha encantado increíble no sé cómo cómo se sienten Elena y y Finela pero es eso que hace la filosofía y el pensamiento con los cuerpos y sentir como me tengo completamente como movida la sensación de justo esto de la frecuencia o de la sincronía cuando qué es cruzarse con un cuerpo o cuánto tiempo hace falta hay que contar o qué tan corto tiene que ser ese tiempo para decir nos cruzamos como cuando ves una fotografía antigua o sea como me están como sí haciendo vibrar muy fuerte nociones como esa como la de presencia como la de virtual como la de coincidir incluso abriendo posibles abriendo posibles esos son es abrir posibles y quizá imposibles pero eso estaría interesante hablarlo en otro momento también imposible sí muy padre y pues eso creo que nos nos abren a mí me pasa que tengo muchas ganas de escribir ahorita porque si no se me va a ir porque escuchándolas siento que lo que están diciendo y ahora quiero como ponerme a escribir ¿no? porque sí es muy es muy importante hablar sobre el cuerpo ahorita y de hablar sobre lo que hemos estado hablando ¿cómo vamos a organizar la siguiente charla? pues porque aquí costó empezar y un poco esa es la idea de esta para que la la entrada en la otra sea un poquito más más suave bueno ya nos conocemos ya charlamos podemos retomar incluso haciendo referencias a esto que charlamos ahora ¿no? bueno entonces ¿en qué quedamos? porque se me olvidó ¿quedamos en los 40 minutos o 5 minutos de presentación 45 minutos y 10 de preguntas o en qué en qué quedamos? sí ¿sí? sí así sí les mando un mail con eso está bien que probablemente tenemos que ver pero probablemente sea difícil la intervención con las preguntas justamente por todo lo que acabamos de vivir hay un ralentamiento al no poder escuchar la gente es lento entrar en contacto así entonces tenemos que ver tal vez ahí está bueno si Tania hace un trabajo de ver cuáles son las preguntas o agruparlas o que tengas un trabajo ahí de vos edición de archivo de las preguntas para para hacerlo lo más para adecuarlas lo más posible a la escucha posible no sé qué pensaba Ana María pero puede ser que porque la intervención online con las preguntas puede ser como muy siempre pero más temprano creo que Finela había creo que fue Finela que comentó que podemos seguir es decir se corta el tiempo y ya no vamos a poder seguir me refiero a la próxima sesión pero podemos hacerlo a través de otras vías a través de de chats o a través de lo que se les ocurra y podemos intentar incluso por escrito dar respuesta a algunas cosas eso nos va a ayudar también a tener por escrito las preguntas que siempre es importante porque cada vez que alguien pone voz a la pregunta de alguien la va a jalar hacia sí o sea la va a modificar ahí entran los tonos ahí entra las voces entonces a veces uno no es no dice lo que la gente estaba preguntando que ansiosamente estaba preguntando pero si uno la lee tiene tiempo suficiente para leerla tres o cuatro veces y dar tres o cuatro respuestas distintas si esa fuera la la situación pero si eso va a seguir en pie entonces perfecto no tenemos que preocuparnos solamente escogen las mejores preguntas digamos mejores en el sentido que se pueden contestar rápidamente eso y ese es el trabajo de Tania porque si no si nos podemos super extender pero Tania es muy buena para eso por eso confiamos de la mente muchas gracias oigan pues qué gusto muchísimas gracias 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 por a ustedes casas y por este espacio muchísimo y Sinela que no te conocía mucho gusto igualmente mucho gusto y gracias Elena igual gracias gracias ya tengo muchas preguntas ahora más te vale María bueno estuvo muy bueno la verdad que me daba mucho vértigo pero estoy muy contenta muchas gracias creo que acabamos de buen ánimo exactamente no me voy tan vacía porque me da al principio mucho vacío y no no